Estamos ya a punto de finalizar la carrera más larga de la historia y solo quiero dar las gracias a todas las instituciones, a familias, a la Asociación Española contra el Cáncer, por supuesto a sus profesionales, a los voluntarios y a todos ustedes. Gracias, hemos hecho algo importante, algo grande y la consecuencia de todo ello es que vamos a poder ayudar a muchas familias de Canarias. Gracias y enhorabuena. La carrera más larga de la historia. La carrera más larga de la historia. La carrera solidaria más larga de la historia. Encontrar el cáncer y del coronavirus. Hola, soy Fernando Fraile, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Las Palmas y quiero compartir con todos ustedes el éxito de la carrera más larga. Han sido días de intenso trabajo en los cuales nos hemos visto desbordados por la participación de tantas personas que han querido ayudarnos. Cada dos ha conseguido, supone recursos para las personas que más los necesitan. Estamos viviendo una situación que ha traído una crisis sanitaria, social y económica. Por esto, hoy, más que nunca, debemos estar al lado de los que más lo necesitan. Entre todos lo hemos conseguido. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Desde la Unidad Militar de Emergencia, debíamos aprovechar esta iniciativa. Desde la Asociación Española contra el Cáncer. Para agradecer la solidaridad del pueblo canario. Ha demostrado en los malos momentos. Que hemos compartido juntos. ¡Gracias por participar! ¡Es el individuo canábamos unidos! ¡Suscríbete al canal!